Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet 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 Saludamos a quienes nos sintonizan a través del canal de YouTube Radio Claret Digital En este domingo de cuaresma, los cristianos nos encontramos cara a cara con el misterio de la cruz Cristo Jesús, llegada la hora de su glorificación, al morir como el grano de trigo que cae en tierra Da el fruto de la nueva alianza en su sangre para el perdón de los pecados Que en esta Eucaristía encontremos la fortaleza que necesitamos para morir al pecado y a nosotros mismos Las intenciones para esta Eucaristía son en acción de gracias a Dios por los 24 años de Jessica Daniela Ruiz A la sangre de Cristo por la conversión de un hijo Por la conversión de los jóvenes Protección en el viaje de Diego Rodríguez Por la salud de Alina Chevalier de Fábrega A San Agustín por la salud y éxito en la vida universitaria de una nieta Por el cumpleaños de Jesús Arosemena Por el descanso eterno de Teoli Fernández Bayarino Padre Aníbal Padre Gavino Pérez Monseñor Carlos María Aris Rafael Ralfi Deutes Rosa María López Mejía Bobby Sanetatos, 10 meses Olga Gallardo de Velardes Jaime y Pamela de la Flor Lucía Castillo Vigil Humberto González, 8 meses Lilinet Caballero De pie, recibamos a nuestro celebrante cantando Camila Pueblo de Dios Camila Pueblo de Dios Viva ley, viva mi amor Viva Pueblo de la creación Camila Pueblo de Dios Camila Pueblo de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Con tu Espíritu Buenos días Buenos días Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados Dios Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Piedad, Señor, en piedad. Soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad. Soy pecador, en piedad. Dileví, trízo apiáné, donrádí, diópegé. Dileví, trízo apiáné, donrádí, diópegé. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a sus hermanos, diciéndole, conoce al Señor. Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bexayda de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Estamos ya a una semana de entrar de lleno en la Semana Mayor para celebrar el misterio de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús. Es el núcleo, lo esencial de nuestra fe. Descubrir que en el Señor hay vida, hay sentido, hay resurrección para todos nosotros. Se acerca, en los términos del evangelista San Juan, la hora de Jesús, la hora por la cual se encarnó, caminó entre nosotros, predicó la buena noticia, la hora suprema de la entrega de su vida. Para realizar con esta humanidad pecadora, una nueva alianza, sellada con su sangre. Las antiguas alianzas quedaron caducas, no lograron responder a la realidad humana. Por eso Dios decide meterse en nuestra historia, en nuestro barro, en nuestra miseria, para rescatarnos. Y no de una forma mágica o alejada de nuestro mundo, sino al contrario, con poderoso clamor y lágrimas. Así como dice la carta a los hebreos, Cristo, ante esta hora, lo dice, siente miedo. Y es que precisamente la entrega de la vida no es algo fácil. Aunque Él sea Dios y hombre, la entrega de la vida exige, pues, el sacrificio de la propia persona, morir para sí, como dice el mismo en el Evangelio. Es como la semillita que se coloca en la tierra. Es allí donde empieza a morir para generar vida y producir mucho fruto. Jesús habla en este momento de su glorificación. Claro, uno cuando empieza en ese término, piensa en aquellos que han recibido algo de premio por un, no sé, o llegar a la meta de un deporte, no sé, la corona de un rey, o también la estrella en el paseo de la fama. Se glorifica a la persona. Pero la glorificación de Jesús se realiza en la cruz. Porque la gloria de Jesús, su beneplácito, es manifestar al mundo el amor de su Padre. Amor extremo, amor incomparable, amor inigualable. Esa es la gloria de Jesús. Pensemos, como Jesús tuvo en su corazón y en su mente a toda la humanidad en la hora de la entrega. Como Jesús derrama su sangre, amándonos a todos, incluso a los enemigos. Esa es su mayor gloria. Por eso la voz que suena en el momento en que está hablando Jesús, Jesús es la voz del Padre, lo he glorificado, le he permitido entrar en la realidad de este mundo por la encarnación. Y volveré a glorificarlo, es decir, le permitiré que me honre con la entrega de su vida en la cruz. Es desde la cruz donde Jesús reina. Esto es un misterio, ¿eh? Y se acepta por la fe, porque no todos entendemos cómo pudo terminar Él así, ¿verdad? Crucificado, habiendo sido el Hijo de Dios, el Hijo amado. Obviamente, el mundo no se le roba la victoria. Lo tenemos bien claro. Al final, el Padre le da su última palabra al Hijo. Y levantándolo de la muerte, abierto así un camino para todos. Se derriba el muro de la separación que por el pecado se había levantado. Y tenemos acceso al amor gratuito de Dios. Eso es una buena noticia para todos nosotros. Nuestra vida no está destinada al fracaso. Podemos triunfar con Jesús. Pero a la manera de Jesús, que es también asumiendo la cruz del sufrimiento. Quien quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la clave de la vida. Porque regularmente los exitosos de este mundo huyen al dolor, se drogan, buscan más éxitos, se refugian en el sexo, en la velocidad, quieren viajar a la luna, quieren más dinero y al final quedan vacíos. Como nada. Hechos nada. En Jesús, cargando nuestra propia existencia, podemos reconocer que Dios hace una obra maravillosa. Y damos a Él su gracia. Quiero contarles que al final de la misa estaremos bendiciendo un nuevo sagrario que se ha colocado aquí en la capilla. También es un testimonio de cómo Jesús ha querido quedarse con nosotros. En la presencia eucarística, Él nos bendice y nos fortalece. Ese sagrario tiene en la puerta unas imágenes que son una escena del pintor Caravaggio, el italiano. Y es Santo Tomás tocando las llagas de Jesús. Es así como Jesús quiere salvarnos, nos quiere comunicar su amor, nos permite que toquemos sus llagas. Y cada vez que comulgamos efectivamente hacemos eso, tocamos a Cristo en su sufrir, pero también en su amor. Y ahí delante de Él todo puede ser cambiado. Porque Dios quiere cambiarlo, si nosotros estamos dispuestos también a cambiar. Y damos al Señor su gracia. De pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor, para que compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. Después de cada petición diremos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del Mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del Mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del Mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia, y pongan fin a sus dolores. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del Mundo, a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las súplicas de tu Hijo, para que para establecer la alianza nueva y eterna por obediencia aceptó hasta la muerte de cruz, Dios, haz que a través de las pruebas de la vida sepamos participar íntimamente de su pasión y alcanzando la fecundidad del grano que muere, merezcamos ser reunidos como cosecha buena en los graneros de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tu hermano este sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y de todo. Amén. Escúchanos Dios Todopoderoso y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal, refrenas nuestras pasiones. Elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los cielos. Te adoran las dominaciones, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría a los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Salud, Salud, Salud. Dios es el Señor, Dios de lo universo, que nos está en cielo y la tierra en tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Teoli, Padre Aníbal, Padre Gavino, Monseñor Carlos María, Rafael Ralfi, Rosa María, Bobby, Olga, Jaime, Pamela, Lucía, Humberto y Linet. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un saludo de paz. Amén. En piedad de los siglos. En piedad de los siglos. Guardero del Dios que vino, el pecado. En piedad de los siglos. En piedad de los siglos. Ordero del Dios te quita el pecado del amor Damos la paz, damos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Amén Para la distribución de la comunión, por favor organizar dos filas al centro Los que están en las bancas laterales formen una fila hacia la pared Los pasillos intermedios son para retornar a los asientos Se les recuerda que la hostia debe ser consumida frente al ministro Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tengo ante ti, mi Señor Reconociendo mi culpa Con la respuesta en tu amor Que tú me das como un niño Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria En tu mano De mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Que tu Espíritu Señor Abrace todo lo que sé Hazme los silamios Un gran amor Mi vida entera Más de los silamios Transforma mi vida entera Transforma mi vida entera Más de los silamios Puesto en tus manos, Señor Más de los silamios Siento que soy pobre y débil Más me quieres así Yo te bendigo y te alabo Más de los silamios Padre, en mi debilidad Tú me das la fortaleza Amar al hombre sencillo Me das tu paz y perdón Más de los silamios Señor, abrace todo mi ser, hazme docila tu amor, gran forma mi vida entera. Hazme docila tu amor, gran forma mi vida entera, vengo ante ti mi Señor, reconociendo mi crueldad. Oh, la respuesta es tu amor, gran forma mi vida entera, vengo ante ti mi amor, gran forma mi vida entera, vengo ante ti mi Señor, reconociendo mi crueldad. Te rogamos Dios Todopoderoso que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito. Amén. 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 un hermoso libro, Mi Primera Biblia, está disponible allí a 16 balboas, es a full color, material de primera calidad. También el pan de la palabra para los niños, está a 6 balboas, es súper interesante la propuesta que tiene para que los niños vayan siguiendo el Evangelio del Día y el pan de la palabra que es del mes de abril, mayo y junio. También decirles que ya tenemos boletitos disponibles para la conferencia de mañana con el Padre Hamut, amor y misericordia que sanan la relación con Dios Padre, están disponibles allá. Bueno, hay una pequeña instrucción sobre el momento ahorita de la bendición del Sagrario. Bueno, ahí caben como 30 personas, así que nos tocará hacer fila para ver luego el Sagrario todos, ¿verdad? Y adorar. Se va a abrir esta puerta, por ahí va a ser el acceso de ustedes, los que van a servir obviamente pasarán por este lado. Este lado no es de acceso público, ¿verdad? Es sólo para los que sirven el altar y obviamente por la rampa que sube allá. Están dadas ya todas las condiciones para poner adoración en la noche. No me doy a entender. Que se pueda venir a la iglesia a las 24 horas del día. Están dadas las condiciones. Gracias a Dios. Yo sé que es una necesidad de la gente, ¿verdad? Santeduviges a algunos les queda muy lejos. Bueno, pero vamos a empezar, les cuento, en la víspera de la Divina Misericordia. Ese sábado, amanecer, domingo y todo el domingo tendremos el Santísimo expuesto. Así que ahí les va a llegar la invitación para anotarse en turnos, porque yo no quiero que el Señor se quede solito. Imagino que más de alguno tendrá la buena voluntad de acompañar al Señor en la madrugada. Y vamos a empezar después cada jueves a amanecer viernes, ¿verdad? O sea, se expone el Santísimo a las 7 de la noche hasta las, todo el día, perdón, hasta las 6 de la mañana del viernes. Así poquito a poco vamos a ir empezando, pero yo necesito compromiso de ustedes, ¿verdad? Porque no se trata de dejar la capilla sola y llegue a quien llegue, no. Hay de ver un compromiso de la parroquia de ustedes de custodiar al Señor. Obviamente ya, como les digo, tengo todas las condiciones, hay acceso externo, hay baños, las puertas se cierran todas con llave hacia el templo para que nadie entre al templo. Solo que hay que desembolsar más para la seguridad, porque a esa hora necesito dos seguridades. Uno que hace la ronda, aquí llegan ladrones por si no saben, y otro que recude ahí el portón para que no se meta a nadie a hacer daños. Pasa también en Obarrio. Así que bueno, ahí tenemos esa alegría. Pues también los hermanos podrán ver a través de la transmisión de YouTube esta bendición. Hay un hermanito encargado de la fotografía, lo dejan entrar. Y bueno, vamos a dar la bendición y le damos gracias a Dios por todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias. 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 Dios omnipotente y misericordioso, cuyo hijo fue a su templo, cuyo hijo fue su templo verdadero y vivo en la tierra por el misterio de su muerte y resurrección, que adoráis, os bendiga y santifique. Gracias. Cristo que subió al cielo de manera visible para prepararle sitio en la casa del Padre y que está aquí presente en el sacramento de manera invisible para perpetuar la eficacia de su sacrificio, les dé siempre ayuda y fortaleza. Gracias. Que nuestro Señor presente en la Eucaristía, cuando vengan aquí a meditar la obra de la salvación, se convierta para todos ustedes en fuente inagotable de agua para la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, para siempre sea alabado. Para siempre sea alabado. Para siempre sea alabado. Bien, les voy a poner un poquito el sagrario. Como ven, tiene dos puertas. Esta puerta va a ser utilizada a los días de adoración. Aquí se puede colocar la hostia, así que no es necesario traer custodia. Aquí va dispuesto el Señor. Simplemente se deja con las puertas abiertas. Y ya para mayor seguridad, vamos a cerrar acá. Gracias. Gracias. Vamos a cantarle a Jesús. Gracias. 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 Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital evangelizando al mundo. Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión